Perdón, señoría, pero eso no es legal. No tiene ni pies ni cabeza. ¿En qué parte del código penal... Licenciada Esparza, si no conoce el código, no se preparó, no es culpa nuestra. ¿Prepararme fiscal? Me acaban de avisar hace dos horas que debo hacerme cargo de este caso. ¿Y ahora se la llevan al reclusorio? Por lo menos permítame conocer a mi cliente. Lo siento. Revise el código del estado en el inciso 22, sección 44. Licenciada, por favor, haga algo. Tranquila, Roxana. Señoría, con todo respeto, pero todo esto me parece muy irregular. Voy a tener que acudir al procurador o a la judicatura. Además, la fiscal no me ha facilitado las pruebas que tiene para preparar mi caso. Puede acudir con quien usted guste. Está en todo su derecho. Lo que sí le voy a advertir es que vamos a investigar de dónde saca el dinero la acusada Rodiles para pagarle. Yo no tengo dinero. La gravedad del delito del que se le acusa nos obliga a llevar la investigación hacia otros países. Perdón, pero la están juzgando aquí. Y aquí será procesada. Pero necesitamos la colaboración de las autoridades internacionales y eso lleva tiempo. Así que le sugiero, abogada, que utilice ese tiempo para preparar bien su defensa. Y por supuesto que un amparo. Dudo que se lo den, pero haga lo que usted crea conveniente. Señorita Rodiles, será trasladada de inmediato a la sección femenina del reclusorio Las Dunas. No, no, licenciado. No puede permitir que me lleve a la empresa. Yo soy inocente. Soy inocente. Tranquila, te voy a sacar de aquí. Te voy a sacar de aquí. ...un desmadre. Vas a respetar las dunas como si fuera la Basílica de Guadalupe. ¿Ya sabes quién fue? Ahora dame tu palabra. Borges, yo te doy mi palabra y la más fea de mi casa. Si me dices quién fue, fue Agustín. Agustín la mató. Maldito desgraciado. Le voy a arrancar las tripas con mis propias manos. Acabas de dar tu palabra. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por que me entregues la cabeza de ese perro desgraciado? Yo lo que quiero es que mi reclusorio esté en paz. En paz. Sí. En paz, Ebe. Ese maldito desgraciado mató, violó y dejó como si fuera un trapo a mi Dulcita, la mujer que más he querido en este maldito mundo. Mañana mismo voy a mandar a este imbécil al penal de Cananea. Lo que pase allá afuera ya no es asunto mío. Yo ya cumplí mi palabra. ¿Vas a cumplir tu palabra también? EXPLASION Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.